Muy buenas, bienvenidos a mitos y respuestas del fitness y hoy entre otras cosas vamos a hablar de cómo mantener la motivación, cuántas veces entrar abdominales y el mejor aeróbico para perder grasa. Básicamente da lo mismo, lo que más importa va a ser la consistencia, si vos la pesás en crudo, seguí pesándola siempre en crudo, si la pesás en cocido, seguí pesándola siempre en cocido. Personalmente prefiero hacerlo en crudo más que nada, porque son carnes y demás, porque te asegurás que no varíe tanto el peso, si vos la cocinás, hay veces que quizás la cocinaste y la cocinaste un poco de más, un poco de menos, entonces dependiendo de qué comida sea va a pesar más o menos y no va a ser siempre tan preciso, entonces idealmente siempre en crudo, pero al fin y al cabo va a ser lo mismo, lo importante es que seas consistente y mantengas esa consistencia a lo largo del tiempo. Muy buena pregunta, muchas veces pensamos que el walking es un free pass, es un pase libre para comer lo que queramos, mientras metamos las calorías suficientes, podemos hacer lo que queramos y no es tan así, si bien varía un poco en cuanto a cada persona y cada persona, hay gente que puede meter más cantidad de grasas y otra que mete la misma cantidad y va a tener diferentes resultados, si es importante tengamos el ojo y estemos atentos a cuántas grasas estamos metiendo. Una de las cosas que pasa es que si comemos muchas grasas es más propenso a que sumemos grasa corporal porque la grasa no tiene que convertirse en grasa una vez que entra en nuestro cuerpo. Si nosotros comemos un poco más de hidratos de carbono en relación, los hidratos de carbono tienen que convertirse en grasa, tienen que pasar por ese proceso, entonces es más difícil que comulemos grasa. Lo ideal es entre un 20 y un 25% de grasa de las calorías que vengan de grasa. Pero personalmente prefiero hacerlo un poquito más, más llegando al 20% más que vamos a estar con calorías más altas, entonces va a ser una buena cantidad de grasa, obviamente para mantener el funcionamiento hormonal bien y demás. Y también si estamos metiendo más calorías de hidratos de carbono y no tanto de grasas, vamos a sentirnos mucho mejor en cuanto a energía para los entrenamientos y eso es otro punto a favor. ¿Qué es lo que se hace? Si no es un punto fuerte y ya es un punto débil, mínimo tres veces por semana o ya podés estar pensando en cuatro o cinco veces por semana. Y algo muy muy importante es que de esos tres días por lo menos, uno o uno y medio, dos, digamos, sean fuertes. Esto quiere decir que muchas veces nos entrenan abdominales y es un poquito por acá o terminamos de hacer la rutina del pecho o lo que sea y vamos y hacemos dos ejercicios abdominales y así nomás y está bueno entrenarlos en serio. Los abdominales son un músculo más, entonces necesitan que hagamos ejercicios de 12, 15 repeticiones o 20 repeticiones pero que nos cueste realmente variar ejercicios, hacer planchas, hacer oblicuos, hacer abdominales inferiores, trabajarlos de diferentes formas, usar peso, es muy muy importante. Y una cosa que podés hacer que está muy muy buena también es en la semana, un solo día de la semana, usarlo solamente para abdominales y alguna cosita más que quieras hacer, por ejemplo aeróbico. Entonces, por ejemplo, entrenas lunes, martes y el miércoles en vez de entrenar o en vez de tomarte un descanso vas al gimnasio a hacer puramente abdominales y aeróbicos. Y también podés sumar algún punto débil que tengas, por ejemplo abdominales gemelos y aeróbicos. Y eso también el domingo, por ejemplo, o el fin de semana podés meter una rutina de abdominales que se sume ahí y ahí te estás asegurando de estar metiendo una o dos veces por semana ese día fuerte de abdominales. HIT versus aeróbico tradicional. El HIT es básicamente hacer aeróbico intervalado con diferentes intensidades. Por ejemplo, 10 segundos al 80% de intensidad por 10 segundos de descanso al 40%. Y aeróbico continuo es aeróbico continuo. Caminar por media hora, trotar por media hora, hacer bici por media hora, 40 minutos, lo que sea. Hay un montón de estudios que se hicieron y supongo que se siguen haciendo obviamente de que quema más. Algunos dicen que el aeróbico, el HIT, quema grasa no solo durante sino más después de haber hecho para recuperarnos quemamos grasa. Otros dicen que el otro es más efectivo el continuo porque al no estar usando fuente de hidrato de carbono como fuente de energía, como ser más lento, necesitamos energía más lenta, vamos a estar usando grasa, más grasa durante el aeróbico continuo. Pero básicamente no hay nada así sólido, sólido, sólido. Pero lo que sí es sólido es que los resultados van a venir por la continuidad y por la constancia. Entonces, el mejor aeróbico va a ser siempre que mejor te sirva a vos y que más puedas mantener el tiempo. Si necesitas hacer una combinera entre los dos, viene perfecto. Si caminar todos los días, 40 minutos, es algo que sabes que puedes mantener y lo vas a hacer siempre, anda por eso. O si te aburre caminar y hacer el continuo, prefieres hacer un HIT y salir a trotar y hacer intervalos, eso es lo que te cierra, perfecto. O una combinación de los dos. Pero lo más importante va a ser es que puedas mantener la constancia. Cualquiera de los dos aeróbicos funciona, pero la constancia va a ser siempre el factor más importante de todos. La motivación está muy sobrevaluada, muy sobrevaluada y de cierta forma te diría que es una mierda la motivación. Es muy mal, es una bosta. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. No te pongas nervioso o nerviosa. La motivación es una emoción y las emociones van y vienen constantemente. Una emoción puede venirnos como el enojo y de repente se nos va. La felicidad puede venirnos y se nos va. Entonces, si estamos pensando que la fórmula es me tengo que sentir motivado o motivada para hacer algo, vamos a estar siempre dependientes de esa emoción que es la motivación, que es una especie de euforia, de ganas, de entusiasmo para tomar acción. Entonces, esa emoción puede venir, ir y venirse constantemente. Y es más, hasta muchas veces nos genera adicción. Esta es la industria de la motivación que tiene cosas hermosas, muy muy buenas, pero al mismo tiempo es, ah, vi un videito que me motivó y ahora estoy motivado a ver otro videito y otro videito y otro videito y en realidad nunca haces nada. Te quedas entusiasmado con, ah, me estoy sintiendo bien, no estoy sintiéndome entusiasmado, motivado, motivada, lo que sea, pero no estoy haciendo nada. Entonces, para entender la motivación está bueno pensarla al revés, completamente al revés. Tomar acción, hacer cosas, más allá de lo que estemos sintiendo, más allá de cómo nos estemos sintiendo, es lo que después nos va a traer motivación. Y pensarlo en tus días en general. ¿Cuándo es que te vas a dormir y te sentís bien con lo que hiciste o bien con vos? Cuando hiciste algo. No importa cómo te estabas sintiendo tanto. Entonces, es muy tramposo el juego que tenemos porque básicamente nuestro cerebro, que nos hace tener estas emociones, es muy dependiente a cosas muy naturales nuestras y también muchos condicionamientos que estamos teniendo por toda nuestra vida. Entonces, entender que las emociones, sea motivación, sea tristeza, sea felicidad, sea lo que sea, enojo, sea lo que sea, son señales, son información que nos está dando el cerebro y no identificarnos con esa emoción. Si no, lo que pasa es, me siento por la mierda, soy una mierda, me siento feliz, soy una persona feliz, me siento entusiasmado, soy entusiasmada, soy una persona que está entusiasmada. Entonces, nos identificamos con las emociones. Pero las emociones duran 30, 40, 50, 60 segundos, 70 segundos, lo que sea. Más o menos creo que son 90 segundos, si no me equivoco, lo que dura una emoción. Entonces, separarnos, sacar las emociones, usarlas como información. Che, me estoy sintiendo entusiasmado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó a ver que me hace sentir entusiasmado, entusiasmada? Oh, me estoy sintiendo triste. No es que sea una persona triste, sino es, ah, soy una mierda porque estoy sintiendo triste y soy una mierda porque estoy pensando que me estoy sintiendo triste y empieza todo ese loop que creo que le hablamos en el video pasado, ese loop de interminable que nos metemos. Cuando lo pensamos al revés y nos damos cuenta de que nuestras emociones son emociones, no son buenas, no son malas, son información, y entendemos que tomar acción, más allá de cómo nos estemos sintiendo y que nos chupó un huevo como nos estamos sintiendo, es, me siento mal, ok, vamos a hacerlo igual. Y es más, se van a empezar a dar cuenta que, y esto es algo que es muy, muy, muy valioso para cualquier persona, cuando empiezan a dejar de darle importancia en el buen sentido a las emociones, le dejan de dar importancia y se dejan de identificar con eso. Dejamos de identificarnos con eso y empezamos a hacer las cosas solamente por hacer las cosas porque sabemos que hacer lo correcto, lo que dijimos que íbamos a hacer es lo correcto, van a ver cómo empieza a cambiar todo y van a empezar a acostumbrarse, es como la persona que nunca se metió en una pileta o nunca se metió al madre y le da miedo, entonces mete la patita al principio y después mete otro paso. Y cuando empiezan a hacerlo constantemente, esto de las emociones es, ok, hoy me siento enojado, lo voy a hacer igual, voy a dejar sentir la emoción, voy a dejarla de lado o voy a usar esa información pero no me voy a identificar y voy a tomar acción igual. Y de repente me siento triste y voy a hacer lo mismo, me siento feliz y voy a hacer lo mismo, me siento así y voy a hacer lo mismo. Y cada vez se van a meter más dentro de esa situación, van a reconocer esa situación constantemente y va a ser una especie de adicción, pero decir, ah, mirá, las emociones son emociones, están ahí, aparecen, nos dan información, está bueno usarlas, conocerlas, después nos sirve mucho para entender nuestros patrones de pensamiento o cosas subconscientes que tenemos dando vueltas, eso es un tema aparte. Pero cuando empiezan a entender eso, se van a dar cuenta que la motivación es completamente al revés de como generalmente la pensamos, es tomar acción más allá de lo que estemos sintiendo y eso nos hace sentir motivados. Eso, eso fue el video por hoy, ojalá te haya servido, te haya gustado, si fue así dale fucking me gusta, suscríbete a nuestro canal de YouTube, si es que te gusta el canal de YouTube, obviamente, esto es todo, esto es Wopac, hasta la próxima.